LULI CHAI LULI CHAI AMA YAN ¡Torri Lorenzo! ¡Ima es la niña mga chkanki! ¡Añi niña mga panichai! ¡Ima es la niña mga chkanki! ¡Nueva Uyerichkani! ¡Cay Miskitaki Chata! ¡Cay Tampli Chay Tamunani! ¡Aaah! ¡Miskitaki Chay Tamunani! ¡Aaah! ¡Ama Chay Mandafa Yagiguito Pani Chay! ¡Ima es la niña mga! ¡Cay Celular Nekiwang Hellejah Juan! ¡Ima es la niña mga chay! ¡Cay ha! ¡Hook Aplikación mi! ¡Celular Nekiwang Hellejah Juan! ¡Cay Chay Mandafa Yagiguito Pani Chay! ¡Cay Chay! ¡Cay Chay! ¡Ari! ¡Cay Umam! ¡Cay Chay Chay! ¡Cay Chay Yagumam! ¡Cay Umam! ¡Cay Chay Mandafa Yagiguito Pani Chay! ¡Cay Chay Mandafa Yagiguito Pani Chay! ¡Cay Chay Mandafa Yagiguito Pani Chay! ¡Manarajan Pakachkanchu! ¡Manarajan Pakachkanchu! ¡Regístrate con una cuenta nueva! ¡Nechan! ¡Correo Chay Guita! ¡Contraseña Chay Guita! ¡Ayúi! ¡Pasotichanta! ¡Sotiquita! ¡Celular Chay Guita! ¡Pasotichanta! ¡Pasotichanta! ¡Ayúi! ¡Pashomme!!! ¡Sotiquita! ¡Pateyah! ¡Pasoko! hay que ver el percentual en los empresas al inversiones y vamos a conocer los pasados de la política de los espíritus en la industria la industria пох�ó etc igual no am快 Gracias por ver el video.